Aunque mucho se levante contra mí Aunque todo se parezca destruir Yo me detendré y escucharé lo que tú quieras decir Aunque mucho se levante contra mí Aunque todo se parezca destruir Yo clamaré, yo clamaré Mi confianza está en ti Cristo, tú eres mi escudo Mi ancla y mi libertad Cristo, en ti estoy seguro Roca firme, tú siempre serás Jehová Sé que tú me sostendrás Jehová Mi cabeza tú levantarás Jehová Sé que tú me sostendrás Jehová Mi cabeza tú levantarás Cristo, tú eres mi escudo Mi ancla y mi libertad Cristo, en ti estoy seguro Roca firme, tú siempre serás Roca firme, tú siempre serás Roca firme, tú siempre serás Lo que vos cuides Lo que vos cuides